¡Háganos apuestas aquí! Oye, oye, apuesta un diente a los frijoles Le apuesto dos dientes a la azul ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, frijoles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ahora, haga la tita de legumbres lenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Lamento interrumpir la diversión, solo quería decir que tienen un hermoso hogar aquí Y yo quisiera tenerlo ¡Nos tomas por idiotas! ¡Yo no fui enlatado ayer! No tenemos intención de entregar esta fortaleza recién descubierta, a menos que pretenda saquearnos ¡No, no! ¡No va a haber saqueo! ¡Felicidades por el dientito que ganaste en la carrera! ¡Espero que estés feliz con él! ¡Lo estoy! ¡La comida adora a los dientes! ¡Su simbolismo no se le escapa a nadie! ¡Te voy a contar un pequeño secreto! ¡Un diente no tiene nada de cool! ¿Sabes qué es cool? ¡Los 107 dientes de aquí! ¡Adelante, cuéntenos! ¡Hay muchos blancos ahí! ¡Y amarillos! ¡Y de leche! ¡Ay! ¡Y esa muela te gustó! ¡Linda, ¿verdad? ¡Es mi cúspide! ¡Ay, irregulares! Estos hacen juego Si los juntan, hay un hueco ¡Mire cuántas piezas de calcio de primera! ¡Sí! ¡Por el viento del norte! ¡Es un gran botín! Bien, trato hecho, naranja comerciante ¡Adiós! ¡Pendejos idiotas! ¡Todo esto es mío! ¡Incluso tú!